y qué tal gente de calidad musical sean bienvenidos una vez más aquí al canal con una nueva reseña por parte de esta banda de break little abacus hacer un paréntesis antes de adentrarme a todo este vídeo verdaderamente paralelo a las reseñas que se están haciendo actualmente de lo que va el año en sí está esta sección de 2010 obviamente calidad musical como ya lo compartía en la comunidad me propuse a reseñar proyectos de la década pasada en el cual primero me estoy adentrando en el año 2010 como tal así que esta reseña la pueden encontrar en la lista de reproducciones de 2010 para que no se hagan un lío con las otras reseñas más actuales que van a ir incorporadas en sus respectivos años solamente eso bueno sin nada más que añadir vamos a adentrarnos a the break little abacus bueno es una banda emo estadounidense formada en sundown new ham chars en 2007 la banda estaba formada por el vocalista y guitarrista y baterista de nombre adam de murgen el bajista andrew ryan y el teclista sac kelly on it pero luego se les unió nick moron en la batería en 2011 el lanzamiento final de the break little abacus que fue un ip titulado okumai fue lanzado en 2012 bajo el sello quote un quote récords de milgen y morón son actualmente miembros de la banda de power pop de nombre me in caprice con sede en boston y kelly on it ha seguido una carrera en solitario como músico de clásico moderno si debo decir que en lo poquísimo poquísimo que estuvo activa esta banda fue muy on the radar y no fue ya que he pasado los años que la internet hermosa preciosa obviamente dio a conocer todo aquellos algunos fans de la música específicamente del escenario emo toman esta banda como una de las mejores bandas que ha pasado bajo los radares de estas últimas décadas en sí así que bueno anterior al al proyecto del cual vamos a hablar y vamos a abordar en este vídeo anterior a este proyecto habían lanzado alguno que otros también muy por debajo de los radares bueno solamente que éste se dio a conocer pues unos años más después obviamente por parte de algunos internautas pero lo poco activo que estuvo la banda no recibió mucho digamos aclamaciones cosa muy mala que pasa en el tema de la internet y que hay muchos proyectos incluso previo a utilizar la internet de mejor manera hubieron muchas bandas muy buenas que pasaron muy desapercibidas y que bueno años después esto siempre pasa cosas curiosas de la vida se llegan a descubrir igual a oye qué bueno fue esto y todo pero en el momento en que tuvieron activas esas bandas pues parece que eran fantasmas y es lo que pasó aquí con este proyecto en sí del cual vamos a desarrollar la idea vamos a hablar un poco de esto porque es un proyecto único y a la misma vez un poco chocante ya sabrán por qué ya sabrán por qué por eso los invito a no despegarse a quedarse aquí en el canal y vamos a llamarle bueno el álbum tiene como nombre just got back from the discomfort we are right está el clásico más on the reader de todo el escenario emo y entonces se vuelve arriesgado tratar de burro de argumentar que un álbum que que muy pocos han escuchado en ese momento sea considerado un clásico the brave little abacus nunca salió de sus de su escena en su ciudad de origen new hampshire es decir nunca dio ni un solo concierto ni se supo mucho de ellos fuera del escenario de su ciudad de origen una banda que voló bajo el radar haciendo grandes cosas y experimentando en una habitación vacía puedo afirmar que es importante para su género pero sé que para cualquiera que no le guste el emo no se había entrado por completo del todo en aquello será un desafío escucharlo y es perfectamente justo que a cualquiera no le guste como suena todo esto este álbum es la culminación de todo lo que the brave little abacus logró de su corta carrera habiendo experimentado tanto con la instrumentación ecléctica este proyecto sabe exactamente cuándo implementar una trompeta un teclado una guitarra un sample o incluso el sonido de salto por parte de este personaje de sonic de hegershock desde las trompetas bulliciosas en la apertura hasta la guitarra temblorosa y flexible en la canción 2 de este álbum las voces rápidas en la pista 10 y la percusión irregular el teclado sombrío y las voces altísimas en el cierre cada canción tiene su propio sabor el álbum desafía el género en cada oportunidad que va a presentarle ya sea en un piano juguetón en un acordeón los más de quince tonos de sintetizador diferentes el álbum es musicalmente diverso y de una manera que no tuvo paralelo en la banda única en el género y emocionante para la música en su conjunto la producción es un poco descuidada y de baja fidelidad y se suma a la naturaleza desafiante del disco aquí los kick drum son inaudibles el sonido de los snar puede sonar un poco diarreico para algunos y el mezcleo puedes también sonar disperso por todos lados yo recomiendo que este proyecto lo escuchen con unos buenos audífonos con unos buenos casquetes con los cuales pueda permitirle distinguir esta producción tipo emo tipo soy gays que pasa con que siempre en estos proyectos la baja fidelidad juega un papel fundamental a veces pero debo decir just got back es ese tipo especial de productor en el que comienzas a superar sus fallas hasta que finalmente pues te encanta el sonido poco convencional del proyecto la sección rítmica mal producida va a permitir que las voces y la instrumentación ecléctica pasen a ser el centro de atención se vuelve difícil decir si el álbum sería mejor o quizás peor con una mejor producción sin duda sería menos único ya te lo dije que en estos géneros en específico a veces la baja fidelidad contribuye un poco a la atmósfera y a la sustancia en sí de lo que quiero representar cabe destacar también que en este proyecto y sampleos de la comedia dramática de nombre malcom in the mirrors que fue un shows emitido a principio de la década de 2000 y bueno lo tenemos disperso en varias canciones aquí gran parte de las letras de este sampleo reflejan los sentimientos que se encuentran en todo aquel álbum la incomodidad de crecer descubre quién eres descubrir que no te gusta quién eres aceptar las inseguridades al principio los sampleos pueden parecer forma barata de insertar emoción en un álbum como convertir una aburrida película en estudiantil en un post rock pero los sampleos sólo sirven para ya lo dije reflejar las emociones que ya se encuentran aquí dispersas el álbum podría mantenerse sin ellos pero encaja muy bien con las letras y su presencia agrega otra capa un álbum que ya es profundo las voces del vocalista también es otra gran parte del atractivo de este álbum pero son un desafío para algunos son un poco nasales adam tiene un seseo son ásperas en los bordes cuesta un poco acostumbrarse después de muchas escuchas se hace evidente que la voz de adam encaja perfectamente con la música el atractivo de su voz fuerte segura y atípica crece y crece cuando el oyente descubre lo esenciales que son las letras golpean más fuerte por la forma en que el tipo la va a entregar y la música es mucho más dulce con la voz de adam superpuesta ya llegando al final en la penúltima canción puedes ver cosas muy claras diciendo específicamente en el hook diciendo creo que dejaré este lugar ahora iré al verano donde el sol no se pone con mucho gusto dejaré este lugar maravilloso los días que parecieron lejos de aquí verdaderamente lo que pude averiguar es que ese lugar son todos los sentimientos y emociones negativas que se han explorado a lo largo de todas estas canciones en este álbum y es hora de dejarlos a todos atrás seguir a un lugar positivo y más brillante que se describe en este caso como el solo literalmente deshacerse de esa carga pasar una segunda etapa sé que es una píldora difícil de tragar de bray libro abacus puso todo en este proyecto la ejecución es estelar coincide con las grandes ideas es un álbum perfecto de una banda casi perfecta y otra vez es una lástima que de bray libro abacus se separa un año después de este gran proyecto un proyecto que a ver si bien yo te lo puedo dar por la superficie aquellos que se adentran a escuchar este álbum porque mira que la primera vez que yo lo escuché yo estaba con los audífonos y lirica al lado no sé por qué pero me dio la curiosidad de ponerle un poco más de atención a este álbum y verdaderamente cuando termine de escuchar el proyecto pues el culo se me vino para dentro se me pararon los pelos pero me erizados erizados en verdad porque es muy choqueante es muy desgarrador como lo expresa el vocalista sobre todo con esa especie de frenesí y con esa especie de locura con esa especie de sentimentalismo al máximo si van a escucharlo incluso aunque sea de la misma forma en que yo lo escuché que después no vengan aquí a decirle calidad musical que me has traumado que por tu culpa ya no soy el mismo ya lo digo porque las letras el sentir en la forma en que lo expresa y todo es muy a veces un poco auto despreciativa un poco juzgadora de sí mismo obviamente todo esto se hace con un fin a algo pero al momento de escucharlo y todo pues te conectas un poco o al menos así me pareció en mi caso así que es un proyecto que se debe tomar un poco con calma darte un poco de pausas y bueno mi gente yo lo dejo hasta aquí con este nuevo proyecto que seguimos arreglando en la sección de 2010 denle apoyo a esta sección como le pueden dar apoyo como siempre les digo suscribiéndose dándole clic a la campanita reventando el botón de likes en este vídeo compartiéndolo con sus más cercanos y nos vamos a estar viendo en un próximo 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 vídeo no 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 no